Música Arden dos contenedores en Arrecife y Puerto del Carmen, las investigaciones no apuntan a un nuevo pirómano. Música Quejas de los usuarios de transporte público por los grandes retrasos en la llegada de las guaguas. Música Vidal Emachino insinúa que Chaciracini se fue porque no fue elegida candidata de Coalición Canaria en ARIA. Música Se estrena en HBO Max la docuserie que grabó en parte en Lanzarote el prestigioso chef José Andrés. Música Los bomberos de Lanzarote sofocaban durante esta madrugada dos nuevos incendios en contenedores. Uno en la zona de Argana en Arrecife y otro en Puerto del Carmen. Uno fue aquí en Arrecife que era un contenedor de papel cartón cerca de ahí del parque bombero que lo sofocamos con agua pulverizada quedó totalmente inservible. Y después el otro de noche en la zona de Puerto del Carmen pues ahí actuó la policía local con un extintor de polvo y nosotros después pues terminamos de apagarlo. Todo apunta que ambos han sido intencionados pero parece descartarse que los incendios correspondan a un pirómeno. Yo pienso que son dos contenedores, es verdad, creemos que son imprudencia o gamberrismo, pero yo creo que son casos puntuales, no son días y días también, son cosas puntuales que han ocurrido por estas fiestas. Alguno que ha hecho su gracia y quería hacer su gracia y realmente lo que hace es destrozar el mobiliario urbano. Destacar que la detención del pirómeno por parte de la Policía Nacional ha bajado de forma notable en la repetición de incendios, aunque también hay que decir que sigue habiendo quema de contenedores, principalmente en Arrecife o en zonas cercanas como Puerto del Carmen o Playa Onda. La Policía Local de Arrecife conmemoró ayer el día de su festividad con la celebración del solemne acto de entrega de distintivos oficiales de permanencia en el servicio activo a 11 de sus agentes en un evento que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Capitalino y estuvo presidido por la alcaldesa Astrid Pérez, que estuvo acompañada por el concejal de Policía, Jacobo Lemes, y el subcomisario de la Policía Local de Arrecife, José Antonio Lazo. Además, se procedió a la entrega del reconocimiento a los servicios prestados a los nueve agentes que se han jubilado a lo largo del último año y un posterior brindis en el espacio de la recoba. Nos llegan a la redacción de Lancelot Medios numerosas quejas de usuarios del transporte público que están sufriendo en los últimos meses largas esperas en las paradas. Hoy hemos ido a una de ellas y hemos captado el enfado de los viajeros. No hace tanto que estoy, pero el servicio es fatal. El 31 de diciembre para ir a trabajar me tuve que tomar un taxi, entonces me sale 8 euros el taxi, entonces lo que yo trabajo no me da para... es fatal a todas horas. Antes 20, pero ahora como media horita por ahí. Y hay veces que te dicen que viene tal, o te dicen que está llena, pero está vacía y tal, y yo qué sé. También a veces dejan... yo sé que está el transporte para los guiris, para todo el mundo, ¿no? Pero a veces como que dan prioridad para los guiris y no para la gente que va a currar, porque es una con otra. Hoy día de semana, mira, toda la gente que llega acá, mostralas todos. Van a llegar todos tardes a trabajar. Se puede de 25 a 30 veces, minutos. La única que pasa, que yo vivo en Playa Onda, es la 21 que puede pasar, pero más o menos bien. Pero después lo demás, fatal. Como que todo el mundo acá tiene que tener coche. Y es una cosa que no es así. Yo, por ejemplo, no tengo carné. Pues ahora, sinceramente, tengo el coche roto y ahora, sinceramente, cuesta un poquito. Está demorando un poquito y los tiempos están. La desesperación de los usuarios es aún mayor cuando la utilización del servicio público de transporte es durante el fin de semana. Los días que son fatales son fin de semana. Como que se hacen como que no hay gente que no trabaja los fines de semana. O los días festivos. Hay retrasos hasta de hora y media. Y uno tiene que llegar corriendo hasta... Te toca a veces coger taxi. Y es una barbaridad. Es una hora, a veces media hora. Los fines de semana, por ejemplo, es una hora. Aquí, para ir a Playa Onda o para Playa del Carmen o cualquiera fuera, es una hora. El propio consejero de transporte del Cabildo Lanzarote, Marcos Vergás, confirmaba ayer que desde que se aplica la gratuidad del transporte público ha habido un notable incremento de viajeros, por lo que se espera incorporar más guaguas al servicio regular. Desde septiembre hasta noviembre, que son los meses los que hemos implementado la gratuidad del transporte público en la isla de Lanzarote, el primer Cabildo de Canarias que lo hacía, se ha incrementado en torno a un 10% el número de usuarios. Estamos observando que ahora en diciembre ese porcentaje se está manteniendo y creemos que no solamente con estas unidades, sino con las que vamos a adquirir el año próximo, que ya existe el compromiso que durante el primer trimestre seamos capaces de sumar otras dos unidades y estamos trabajando para también llegar a un número superior, en un momento además en el que los mercados ciertamente no ofrecen muchas facilidades. Pero aún así, y quiero subrayar el esfuerzo de la empresa, estamos haciendo gestiones para que el año que viene no solamente sean esas dos, que ya existe el compromiso de que durante el primer trimestre se puedan presentar, sino incrementar dicho número, tanto por parte del esfuerzo de la empresa como por parte del Cabildo, que creemos que en el año 2023 podemos sacar a licitación la adquisición de tres unidades, una de ellas además sería eléctrica. Los vecinos reclaman más guaguas y mejor servicio y mejor organización ante el cambio de normativas como la de la gratuidad del transporte. El candidato a la alcaldía de Teguise y actual concejal en la villa, el socialista Marcos Vergás, no ha visto ninguna discriminación contra el municipio que lidera Osvaldo Betancourt por parte del Cabildo Lanzarote a la hora de decidir celebrar el Festival de Cocina Volcánica en Tías, en fechas donde se celebraba anteriormente el Festival Eno Gastronómico de Teguise, dentro de la marca Saborea Lanzarote. Vergás apostó por celebrar el próximo año los dos festivales en fechas distintas. Absolutamente nada que ver lo que se montó en el Varadero con lo que era el Festival Gastronómico en la Real y Luz de Villa de Teguise, que aquello exigía una logística extraordinaria con muchas más carpas, con muchos más stands y con una mayor inversión, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pero el año que viene tiene que haber un Saborea, un festival gastronómico en la villa de Teguise, ¿por qué no hay otro sitio igual? En una entrevista algo atropellada y acalorada, Vergás se defendió como pudo cuando se le cuestionó que mientras pide gestión en los planeamientos y otros temas, resulta curioso que no haga autocrítica de que en estos cuatro años de Dolores Corujo no se haya aprobado ninguno de los planeamientos pendientes. ¿Qué he dicho a nivel insular? Lo he dicho a nivel local. A nivel insular, incluso cuando tuve responsabilidades en el área de política territorial, lo trasladé, vamos a ponernos de acuerdo. Y además lo decía con este titular, si pedir un consenso, pedir un acuerdo en cosas básicas, bien sea en el municipio de Teguise, bien sea en el Cabildo, es noticia, pues habrá muchos titulares, porque creo realmente que esta isla lo necesita y este municipio también. Y yo le señalaba, en el ámbito municipal, en materia de planeamiento, en materia de oficina técnica y en materia de inversiones para la próxima década. Marcos Vergás hubiera preferido a Osvaldo Betancourt como contrincante en las próximas elecciones del mes de mayo. Una promesa que llevan incumpliendo desde hace 10 años. Y el Partido Socialista, desde la oposición, ha intentado ayudar al gobierno, no solamente con la denuncia, con la firmeza en la oposición, sino también con la propuesta. Y hemos trazado más de 120 iniciativas, Manolo y Jorge, más de 120 iniciativas en este mandato, con la tónica del rechazo sistemático de Coalición Canaria. Como portavoz del PSOE, en el Cabildo no quiso entrar a valorar si el espectáculo de los drones, con un coste de 83.000 euros para 9 minutos, no fue un exceso de gasto. Yo voy a contestar ni sí ni no. Lo que le voy a decir es que me parece que fue un espectáculo extraordinario. Que recibió el aplauso unánime. ¿Es caro o no es caro? Para el tema de los precios habrá que comparar. Y un día 25, en un espectáculo como ese, que era la primera vez que se hacía en Canarias, por el número de drones que estamos hablando, a mí parece que fue una muy buena experiencia. Marcos Vergaz terminó diciendo que esta isla y teguice merecen grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas para resolver los grandes retos de Lanzarote. La dirección de coalición canaria se ha tomado con cierto estoicismo, la enésima ruptura del proyecto nacionalista en ARIA. Primero fue la crisis y decisión de la PMH de José Torres, y ahora abandona el proyecto en el norte, la que fuera alcaldesa durante un año. Chacirá Sinís y otros dos concejales que se han pasado al grupo mixto y que piensan competir por el mismo electorado bajo las islas de Compromiso por ARIA. Vidal Emachín cree que esta ruptura no está justificada, pero que es lo que hay. Son circunstancias que pasan dentro de los partidos. Me hubiera encantado que esto no hubiera sucedido, me hubiera encantado que las cosas fueran de otra manera, pero finalmente cada cual decide cuál es su camino y ellos han decidido que no quieren seguir perteneciendo a coalición canaria. La secretaria insular de coalición canaria sí lamenta que Chacirá Sinís haya echado la culpa a la dirección de coalición canaria de su marcha. A mí me sorprende que haga esas declaraciones, porque nosotros, como lo he contado en reiteradas ocasiones, somos un partido que no designamos a dedo. Yo no llego y digo, usted va a ser la candidata o usted va a ser el candidato. Nosotros tenemos un procedimiento interno abierto, en igualdad de oportunidades para todo el mundo, pero eso también requiere hacer un trabajo interno dentro de los comités. La dirección insular de coalición canaria no actúa en los comités, establece los procedimientos y mi deber como secretaria es que se cumpla con los criterios que están establecidos en los estatutos. Midele Machín insistió en que posiblemente la causa del descontento, Denise, es que la militancia en Aría apostó por Víctor Robaina para encabezar la lista en mayo. Finalmente ella no decidió seguir con la candidatura. Inicialmente sí que se dijo que iba a presentar la candidatura, de hecho lo registró, luego hubo un cambio de circunstancias que pasaron internas y finalmente ella decidió no seguir. Y bueno, yo lo que siempre he intentado en Aría, igual que en todos los comités, es que haya consenso. O sea, esa siempre ha sido mi labor como secretaria y la dirección de este partido que intenta buscar opciones. En cualquier caso, Midalia cree que estas inestabilidades perjudican a coalición canaria, pero también Aría y reconoció que hay que hacer algo de autocrítica, al no acertar en colocar en las listas a las personas adecuadas. Política no hay respuestas inmediatas. Uno toma las decisiones en función a cómo el escenario se va presentando. Vivimos escenarios políticos muy rápidos y obviamente también tenemos que hacer un poco de autocrítica. También creo que a veces hay que elegir a las personas adecuadas para tenerlas al frente de las instituciones. Finalmente las cosas han salido así. No, me gusta que pasen estas cosas. La secretaria general de coalición canaria, en cualquier caso, definió este mandato, que culmina como muy difícil desde el inicio, en que pese a ganar, los nacionalistas con diferencia, con el resto se vieron obligados a pactar primero con el PSOE y luego con la plataforma municipal Daría, partido que ahora gobierna en el norte. De esta manera comienza el video promocional del nuevo programa José Andrés y Familia en España, una nueva docu-serie protagonizada por este prestigioso y mediático chef que será emitida en la plataforma de entretenimiento HBO Max. En total serán seis capítulos en los que el cocinero realiza un recorrido gastronómico por España con sus tres hijas, criadas en Estados Unidos, donde reside habitualmente la familia. José Andrés eligió escasas localizaciones de nuestro país, Madrid, Barcelona, la costa andaluza, Valencia y Lanzarote, donde se adentró en nuestra gastronomía más singular, conociendo los cultivos y los productos del mar que dan nuestra isla. El programa inició su andadura el pasado martes y millones de personas de todo el mundo podrán ver los encantos de nuestro país y lo mejor de todo, de Lanzarote. Continúa la cascada de reacciones y acusaciones en las instituciones majoreras. El Partido Socialista de Fuerteventura ha hecho balance de los presupuestos presentados por el Cabildo Insular para este 2023. La formación considera que se trata del epílogo de lo que califican como una triste aventura política que comenzaba hace dos años. Además, lo comparan con el camarote de los hermanos Marx y tachan la situación de patética. Según afirman, en los presupuestos no han sido atendidas de forma adecuada las 60 medidas propuestas por el Grupo Socialista por valor de más de 74 millones de euros para lo que dicen era contribuir a la recuperación de la isla sin dejar a nadie atrás. La pirotecnia es uno de los protagonistas durante las fiestas navideñas. En Nochevieja, después de las uvas, miles de personas salen a la calle a festejar el nuevo año con estas bengalas y otros tipos muy similares. Sin embargo, cada vez es mayor la conciencia social sobre los efectos que los fuegos artificiales tienen en las mascotas y personas sensibles al ruido. Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario han querido sumarse a las instituciones que piden evitar su uso. Lo han hecho a través de la Concejalía de Bienestar Animal dirigida por Yanira Domínguez. Muchas ciudades españolas ven la necesidad de regular este aspecto en sus ordenanzas municipales. De hecho, la mayoría opta por sanciones que podrían llegar hasta los 3.000 euros. Hay excepciones para los días festivos, pero en este caso no se trata de una cuestión legal. Los ayuntamientos solicitan respeto por la convivencia, lo que, en palabras del alcalde Juan Jiménez, se trata de responsabilidad ciudadana. Hoy la calle opina sobre si invierten más dinero los lanzaroteños en la Lotería del Niño. Yo la cantidad no te lo voy a decir porque... Me gusta jugar, sobre todo eso, a la Lotería de Navidad y la Lotería del Niño. Y a los demás juegos, la verdad que no suelo jugar mucho, pero por tradición sí. Cada vez invierto menos dinero, o sea que a mi hijo le han regalado dos de la empresa. No, miento, uno. Yo tengo uno, solamente hemos jugado dos. Y para el Día del Reyes, para lo del niño, igual compro uno. Hay más posibilidades, hay más premios y están más repartidos. Tengo un par de ellos comprados ya, bueno, no me tocó mucho en el sorteo del gordo, pero bueno, para seguir viviendo por lo menos con salud. Me gasto más en la Lotería de Navidad, sí, que del niño. Si toca, toca, pero lo importante es eso, la salud y el trabajito. Pero bueno, si sale, sale y si no, pues nada, para adelante. Bueno, sigue parando. Llega la Navidad a Informática Lanzarote. Todo lo que necesites. Equipos informáticos. Telefonía móvil. Informática Lanzarote. Contigo más. Para mañana viernes, 30 de diciembre, cielos con intervalos nubosos. Las temperaturas no registrarán grandes cambios con máximas de 24 grados y mínimas de 18. El viento soplará del este con ráfagas máximas de 15 kilómetros hora. En el mar, componente este, fuerza 1, marejadilla. La pleamar será a las 7.10 horas y a las 19.58 horas. La bajamar será a las 0.47 horas y a las 13.42 horas. La bajamar será a las 10.00 horas. Arden dos contenedores en Arrecife y Puerto del Carmen. Las investigaciones no apuntan a un nuevo pirómano. Quejas de los usuarios de transporte público por los grandes retrasos en la llegada de las guaguas. Vidal Amachino insinúa que Chaciracini se fue porque no fue elegida candidata de Coalición Canaria en Aria. Se estrena en HBO Max la docuserie que grabó en parte en Lanzarote el prestigioso chef José Andrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!